Arpita Mía Fiel Compañera Amiga hermana en mi soledad Eres la que comparte conmigo Todas mis noches de amargura Eres la que comparte conmigo Todas mis noches de amargura Arpita Mía yo te suplico Quédate cerca mi corazón Arpita Mía yo te suplico Quédate cerca mi corazón Ya en el mundo mucho he perdido Pero a ti no quiero perderte Pero a ti no quiero perderte Ya en el mundo mucho he perdido Arpita Mía Tú y yo Por el mundo Arpita Mía yo te prometo Cuidarte mucho y quererte siempre Arpita Mía yo te prometo Quererte siempre y cuidarte mucho Así me arpita donde me encuentre Cantes conmigo y llores conmigo Así me arpita donde me encuentre Cantes conmigo y llores conmigo Cantes conmigo y llores conmigo Arpita Mía con tu trinar Calera en mi alma y mi corazón Por eso mi arpita te quiero amar Tus melodías me hacen feliz Para en el guerrero Amigos sin un cuarto Amigos sin un cuarto Amigos sin un cuarto Amigos sin un cuarto Amigos sin un cuarto